¿Cómo andás? ¿Te hago una consulta? ¿Sí? ¿Te acordás cuando a mi abuela le trajiste una bolsa acá que dice que se la robaron en el ascensor? ¿Sabés quién fue la que subió con ella? Cuando estaba viva mi abuela... ¿Te acordás? Una bolsa de comida que le robaron acá adentro. No, creo que era comida, no sé. Te compró a vos ahí, verduras. ¿Te acordás? Claro, sí, sé, pero no sé quién. No sabés quién subió con ella, pero era una chica, ¿no te acordás si era mujer, hombre? Eso no me acuerdo nada. Solo, pero después digo que faltó una bolsa, no sé. Yo no sé quién se perdió, de ahí no sé quién fue. Te agradezco, disculpá la molestia. No, no pasa nada. Que estés bien. Vale, vale.